Somos socorristas, socorristas de montaña. Desde que suena ese teléfono de emergencia, sabes que empieza un crono y que una persona está en apuros y la ayuda eres tú. Ahora sobre todo, este control a muerte. Es un trabajo arriesgado y tenemos que luchar por sacar a los mejores especialistas. Aquí en la canal es cuando salen todos los demonios. El curso es un tren a toda máquina. Cuando se quieren, digamos, un poquito relajar, ¡pum! ¿Vas clavando puntas o vas escalando? Se llega adaptándolo todo. Me esfuerzo todo lo que puedo hasta el límite. Esta tensión, este estrés de este curso es constante. Como sigas, sí se va a complicar. Vamos a apretar y les vamos a llevar a situaciones provocadas de estrés. Aquí no hay perdón, es una oportunidad que vas fuera. Lo más difícil del curso es aguantar. Hay que aguantar. Ojalá acabaran los 19. Lo que pasa es que es francamente difícil. Si hay un fallo de seguridad grave, es tarjeta roja. No es agradable ver cómo tus compañeros se van yendo cuando han luchado igual que tú y están aquí por sus sueños igual que tú. Lo que ha pasado a ese alumno para llegar hasta aquí cuesta muchísimo. Entre todos nos ayudamos, entre todos lloramos, entre todos sufrimos. El Caim es, para mí, pues una gran familia. Para todos nosotros el estar aquí es un sueño. Hemos tenido muchos momentos de estar disfrutando de la montaña entre amigos. Me lo llevo aquí, me lo llevo aquí. A ver si hay que decirlo. El mejor trabajo que puede existir. Un chute para seguir y que acabe esto todo bien, por Dios.